Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Consejero Empresarial. Abordaremos dos temas importantes. El primero es la reestructura del servicio de administración tributaria y finalmente el convenio de coordinación fiscal entre la Secretaría de Hacienda y el Estado de Jalisco. Y el otro tema es sumamente importante, que son los estudios de precios de transferencia entre partes relacionadas. No se separe, que comenzamos. DLC Corporativo. Capital Humano con Soluciones presenta De regreso a su programa Consejero Empresarial, siempre con temas fiscales, ahora vamos a hablar de la parte organizacional del servicio de administración tributaria, que esto comenzó desde el 24 de agosto de este año, culminando este 17 de noviembre, con la circunstancia territorial, que para este efecto se despidió el jefe del SAT. Para esto, invitamos al maestro Iván Rodríguez. Iván, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Adrián. Y bien, vamos a segmentarlo por las tres reformas organizacionales, que es el reglamento interior. Así es. Esta circunscripción territorial, este acuerdo, y finalmente el convenio, que también se renovó entre la Secretaría de Hacienda y el Estado de Jalisco para efectos de impuestos federales. Efectivamente. Y bien, vamos con ese orden. ¿Qué novedades relevantes tenemos en el reglamento interior? Bueno, mira, me parece, muchas gracias, me parece que podemos rescatar dos cosas muy importantes. Uno, el tema de la creación de la Administración General de Hidrocarburos. Como recordaremos, recientemente, en virtud de la reforma energética, pues tenemos la apertura a la inversión, la participación del sector privado para la exploración y extracción de hidrocarburos. Entonces, en este sentido, el SAT debe de verificar y vigilar que tanto Pemex como Empresa Productora del Estado y aquellas empresas privadas cumplan debidamente con sus obligaciones fiscales en este sector. El segundo aspecto es el tema de la nueva denominación de las administraciones locales y su competencia territorial. Nosotros conocemos, antes se denominaban administraciones locales y regionales y ahora las vamos a conocer como administraciones desconcentradas, ya no locales. Sigue existiendo servicio al contribuyente, jurídica, recaudación y auditoría fiscal. Y ya no se van a identificar conforme a dónde se ubica su sede. Es decir, nosotros en el caso de Jalisco tenemos cinco. Es Guadalajara, mejor conocida como Guadalajara Centro, Guadalajara Sur, Zapopan, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. Ahora vamos a identificar por números. Tenemos que Guadalajara Centro va a ser la uno, Guadalajara Sur va a ser la dos, Zapopan va a ser Jalisco tres, Ciudad Guzmán va a ser la cuatro y Puerto Vallarta va a ser la cinco. Bien, entonces, quiere decir que esta estructura, sobre todo hablando de administración pública, pues ya formalmente va a ser una de, o casi como una delegación, cada una será como una delegación a lo largo del término desconcentrado. Así es. Y con la misma integración de unidades, lo estás diciendo, servicio al contribuyente, auditoría, recaudación, jurídica. Así es. Y es importante precisar que en virtud del reglamento tenemos que, se establece que van a tener competencia en todo el territorio nacional. Sin embargo, como tú ya lo mencionaste, el tema del acuerdo de delimitación territorial, el jefe del SAT viene a delimitar la competencia de estas administraciones. Es decir, ya no dice que va a ser en todo el territorio nacional, sino que va a ser en cada uno de los estados en los que pertenezca. O sea, originariamente, platicábamos antes de la entrevista, mencionabas que se había creado casi, casi, cada administración Jalisco 1 podría tener esa competencia derivada del reglamento interior en toda la república. Llega el jefe del SAT con este acuerdo de circunscripción y establece nuevamente una delimitación que ahora las cinco administraciones que estás mencionando tienen competencia en todo el estado de Jalisco. Ya no vamos a tener dividido la calle López-Cotilla, Cera Sur y Cera Norte, diferente administración. Así es. Y me parece que también parte de la intención es que ya no tengan problemas con el tema de incompetencia de las autoridades cuando ejercen sus facultades de comprobación. Sí, pues es común de repente, tanto para recaudación o para auditoría, que los contribuyentes hagan su cambio de domicilio para dificultar las facultades de comprobación o en este caso de cobro. Y bueno, desde cierta manera tendrán más controlado el SAT este tipo de actividades irregulares. Irlos a perseguir. Definitivamente no es el camino sano y vamos hablando de una justa recaudación. Bien, ¿qué más podemos hablar? Y sobre todo me interesa mucho aquí por el estado de Jalisco ese convenio. Me platicabas que se viene a reforzar todo lo que ya estaba en la reforma desde el año pasado y hasta ahorita se está haciendo la justa el convenio entre el estado de Jalisco y las que estoy haciendo. Así es. Debía de adaptarse las reformas fiscales que se hicieron, sobre todo en las nuevas atribuciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, para que Finanzas del Estado viniera a auxiliar en coordinación fiscal con el Fisco Federal. Entonces tenemos que se asignan nuevas atribuciones al gobierno del estado para que vaya y fiscalice a los contribuyentes en materia fiscal federal. Te voy a interrumpir un poquito aquí, Iván, nomás para explicar un poco al auditorio. La competencia que tiene, en este caso de fiscalización de impuestos federales, corresponde a la federación. Así es. Sin embargo, desde los años 90 se genera la Ley Federal de Coordinación Fiscal Federal, de la Ley de Coordinación Fiscal, para atribuirle de una manera delegada a los estados la posibilidad de poderlos recaudar para hacerlos más eficientes. Y de ahí, bueno, pues las participaciones más los porcentajes que les corresponde a su recaudación hace que sea más ágil, que ese fue el objetivo con esto. Y bueno, quería precisarlo. Disculpame, Iván. Dicho lo anterior, tenemos entonces que se agrega a este convenio de colaboración incentivos económicos para el gobierno del estado. Se aumentan los porcentajes y en ese sentido el gobierno del estado se ve motivado a ir a fiscalizar a nombre del Fisco Federal a los contribuyentes que se encuentren en su competencia. También se establecen nuevas atribuciones que le corresponden originalmente al SAT, como lo son llevar a cabo revisiones electrónicas, cómo resolver objeciones de PTU, cómo también utilizar medios electrónicos para solicitar documentos. Y bueno, pues en ese sentido el gobierno del estado se va a ver motivado a llevar a cabo sus actos. Muy bien, con esto se fortalece la hacienda pública estatal. Bien lo señala, se va a generar un poco más de soberanía, un poco más de trabajo para que cada estado pueda tener su participación. Pero aquí algo importante es esto último que va de la revisión electrónica, puesto que tenemos desde el año pasado que se estaba moviendo y esperando que pronto empiece a trabajar y pues a grabarse a los fiscalistas, a los contribuyentes, pues me van a poner a trabajar. Y bueno, ¿alguna recomendación ante esta parte orgánica? Porque siempre el empresario dice, bueno, eso a mí no me compete. Pero yo creo que debe estar siempre preparado con el contribuyente a saber qué va a esperar de la autoridad. Así es, me parece que lo que le puede interesar al empresario de esta parte es conocer que se reestructura el SAT, cuáles son las autoridades fiscales que pueden llegar a molestar a su domicilio, pedir sus papeles, sus documentos y saber cuáles son las nuevas atribuciones que tiene Finanzas del Estado en materia fiscal federal. Muy bien, Maestro Ibar, muchas gracias por estar aquí. Primera, más no la última. Muchas gracias, esperemos con gusto. Y regresamos después de este comercial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app, Job Search, permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplique los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search, si buscas trabajo, tu mejor herramienta.